Una de las razones de peso para que el presidente Carlos Alvarado hiciera este nombramiento fue que esa persona sepa manejar el nuevo rol que cumplirá HAPDEVA cuando inicie operaciones la nueva terminal de contenedores de Moín de APM Terminals. El nombre del nuevo jerarca se dará a conocer este martes 22 de mayo. Nuevas acciones en el campo del desarrollo de la vertiente atlántica del DEVA y también de garantizar una operación efectiva de los muelles que corresponden y de la tarea de la administración portuaria que corresponde a HAPDEVA, a la parte del HAP, con respeto a la historia, pero también con la necesidad de ponernos al día en esa materia. Por otro lado, el Consejo de Gobierno en pleno se reunió el pasado fin de semana para planificar y coordinar las estrategias que se ejecutarán en todas las áreas del gobierno en los próximos cuatro años. Además, se comentó en general las acciones que tomará el Ejecutivo en torno al gasto. Y estamos entonces viendo cómo volcamos todas las prioridades y todas las necesidades en un sistema de planificación ordenado que nos permita asegurarle a la población que vamos a concretar todo lo que se ha planteado. ¿Se les dio a conocer a los ministros las directrices que va a anunciar próximamente el Ministerio de Hacienda en cuanto a recortes del presupuesto? ¿Para que precisamente vayan trabajando en esa línea? Se han comentado a nivel general, pero lo específico de las directrices todavía se está trabajando. Se espera que este tipo de encuentros de trabajo se realicen constantemente durante la presente administración. Gracias. 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 Gracias.